Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, Griseldas y Chiliani, que fue parte del elenco de Patito Feo, habló después de la impactante denuncia que hizo Thelma Fardín por violación contra Juan D'Artes. En la serie, la actriz comenzaba con sus papeles protagónicos y su pareja de ficción era D'Artes. 3. Cuando me enteré de la denuncia, fue muy duro. Pienso en todas las niñas y adolescentes, en todos los que trabajan, en el trabajo de los niños. 4. También en mi hija, en las generaciones que vienen. Me parece que tenemos que entender la magnitud que tiene la acusación que hizo Thelma, subrayó. Leé también Delma Fardín denunció a Juan D'Artes por violación, Thelma, es una persona muy fuerte y muy valiente para mí. Ella misma lo dijo, hubo otras personas que la empujaron a poder hablar, a descubrir lo que le había pasado y a poder atravesar este momento, expresó Chiliani, que hacía referencia a Calu Rivero, Anita Coaxi y Natalia Juncos presentes en la conferencia de prensa. Y prosiguió, por eso es tan importante lo que hizo ella y lo que hicieron las otras chicas. Estamos pidiendo es que no pase más con nadie. Al consultarle por la gira de Nicaragua, donde la joven actriz radicó la denuncia, Griselda reveló que no participó de ese evento porque ya no podía seguir trabajando junto a D'Artes. Yo la pasé mal, actuando junto a él. Me sentí maltratada los dos años que trabajé con él y no fui a esta última gira donde ocurrió esto, que fue a principios de 2009, porque no podía soportar más trabajar así, entre preguntas y respuestas. Su voz se quebraba cada vez más hasta soltar un «me da bronca» que coronó su rabia. Mientras tanto, sobre la tensa relación que tenía con el actor, reveló, en su momento, esto fue hablado por la producción. Yo tuve una actitud diferente, me sentí maltratada de otra manera, de ser tratada como loca, como mala onda, como hortiva porque mi manera de defenderme era no hablarle, aislarme, hacer mi trabajo y nada más. Y agregó que, en varias ocasiones, Telma misma le decía, «Veía que vos, Griselda, te sentías muy mal pero yo no sabía por qué», lee también Juan D'Artes, las voces que hablaban de él sin nombrarlo sobre la última participación de D'Artes en una tira juvenil, si Chiliani dijo, «Cuando estaba en Simona este tema no lo sabíamos porque si no Adrián, Suar, lo hubiera sacado a patadas». Ni él ni yo sabíamos de esto.